Eh, oa, tú, que dices, se conoce, se comenta y se rumorea que ayer nos fuimos sido pusidos, buena conjugación, ¿no? Nos fuimos sido pusidos, bien, nos fuimos sido pusidos en la podiumización. Entonces, hostia, hoy hay que, después de lo que remamos ayer, después de lo que sudamos ayer, después de lo que ayer no cayeron lágrimas de estas, cayeron por dentro de todas las que tuvimos que salvar, hoy hay que intentar consolidarlo porque hoy casi 100 kilómetros y mañana sería la última, así que, likeen al videaken si creéis que va a haber podium y va un mensaje de ánimos en comentarios, hombre, que estáis más ariscos que Pela, que llega el momento que digo, Pela, vamos para la Jaima a darnos amor, y dice, no, no, digo, bueno, pues, yo te doy amor y tú no lo quieres, luego te quejas, no, que no me siento querido, coño, Pela, venga, vamos, pues ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué día tú! ¡Qué día! Venga a perseguir, que se nos han vuelto a escapar el Triqui y Belén, los dos andaluces, en esa segunda plaza, porque hemos tenido que parar al avituallamiento a beber, a beber, a cargar agua, que yo sudo mucho, Y estamos ahora aquí perdidos en medio de la nada, en este pedazo de... ¿Escucháis la arena, no? Como se va pegando como velcro a las ruedas de la bici. Así que sufriendo, sufriendo, a ver si les pillamos y logramos esa segunda posición, chavales. Aquí vamos navegando en medio de la nada, sin saber muy bien si vamos bien, ¿no? Pero flipa, ¿eh? Flipa, qué pedazo de paisajes en medio del paraíso, tú. Hoy, tanto Misha como yo vamos muy reventados del culo. Al final, la rígida, tanta piedra, bancos de arena, constantemente el culo clavándose contra el sillín 400 kilómetros. Y se nos ha ocurrido una canción que dice así. Nos duele el culo, de ser tan guapos nos duele el culo, de ser tan tontos nos duele el culo, de ser ciclistas nos duele el culo, de irse en sillín nos duele el culo, de ese culoba nos duele el culo, del jabalín... Vale, suficiente. San Juan, Eurovisión. 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 Venga señores, empieza la etapa duatlón. Estoy aquí por tu culpa, iba a decir una palabrota más sonante, pero mejor que no. Y la verdad, al principio eras un gran referente para mí. Desde que hiciste el Ultraman de Gales, todo el tema de tu madre, cómo tuviste la capacidad de superarte a ti mismo y de renacer, por decirlo de alguna forma, después de todo, generaste un buen rollo deportivamente hablando, quisiste que mucha gente nos engancháramos a esto. Y la verdad es que es un placer, de verdad te lo digo, estás subiendo de una duna, sufriendo caminando a tu lado, te lo digo de corazón. Jefe, tú muchas gracias, lo que pasa es que esto no sería mejor con una cerveza en lugar de estar aquí reventado, que llegas allí y encima no hay cerveza. kilómetro 68, quedan dos kilómetros de duna aún, y voy a pajarao perdió ahora mismo. Creo que, hostia, hemos salido muy fuerte, a pelear por el segundo, y creo que la puta duna me está dejando seco, y hostia, no sé si estaré notando la altura también o qué, porque tengo una camisa ahí. con todo el calor que hace con todo lo que estamos sudando y con los desgastes de las etapas que son muy largas y además hay que remar un huevo comer beber tomar sales luego si queréis en el campamento os enseño un poco lo que me estoy comiendo en las etapas pero están queriendo en las etapas más largas 89 barritas impensable en mí y suerte suerte que me he acostumbrado a comer más y a comer bien y poco a poco durante todos estos años porque ya sabéis que yo en las carreras lo pasaba muy mal con el estómago y si no llega a ser por eso estoy completamente en el palco barrita ahora con cafeína para dar un poco de chute que voy a tufado 25 para meta nos acaban de pasar los terceros y los cuartos y va a haber que remar a haber que remar como locos para conservar posición de hoy y de la general lo que nos ha costado ponernos terceros y hoy creo que he salido demasiado a lo loco y me ha visto que podíamos que podíamos que podíamos hemos tirado mucho y pega un petardazo de locos y aún así vamos muy adelante pero ellos también vienen muy fuertes o sea que ahora hay que seguir como sea hay que seguir como sea esta última hora y media de etapa con viento en contra para conservar posición de etapa y de la general señores un kilómetro para meta ya llevamos 90 y les hemos pillado tú hemos pillado a los cuartos a los quintos a los terceros hostia que hartón de de perseguir y de hacer el gancho y de uff llega 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 y de ver cómo se nos iban llegábamos se nos iban llegábamos hoy he llegado a pasar ansiedad de cirujo que se nos va el tercero que se nos va y paciencia patas no desesperarse ha aguantado los malos momentos misa navegaba yo detrás misa navegaba yo detrás misa animaba yo detrás misa mandaba yo obedecía y ahí estamos ahí estamos con la beach con la mitad y enhorabuena a todos ellos vamos 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 finishers de etapa en la jornada de hoy vamos y ahí está entrando señoras y señores javier díaz en este momento nuevo titan es en diamon 10 mil kilómetros javier díaz new titan es en en la jornada de hoy vamos